¿Cómo están mi gente? Aquí estamos de nuevo con otro video de YouTube. Esta vez es Navidad 2023. Y estamos con toda la familia. Aquí empezamos. Nos encontramos con toda la banda. Vamos a hacer una fila. Para servirnos el primer shot de la noche. ¿Qué vas a tomar, Play? Aquí vamos a darle un trago aquí en la comadad. Pero esto es decir unas palabras, algo bien. Feliz Navidad a todos. Espero que lo pasen bien. Que les guste este video. Like, follow, subscribe. Nos vemos en el próximo video. Ahí están pegando. Está bien limpia. Ahí están pegando. Es un baby shot. ¿De qué están tomando? No sé, creo que es aceite de motor limpio. Oigan, saludos a la gente de YouTube. Aquí celebrando Navidad 2023. A ver qué pasa. A ver qué pasa. First shot, first shot. Hey, compadre. No hay palabras ahí para la cámara. Vamos a compartir en familia este 2023 con todos los amigos, familiares. Y esperemos que no la pasemos tan borrachos. ¿Su nombre? Oh, Luis. Por favor. No hay palabra. No hay palabras. No hay palabras. una palpina de navidad feliz navidad a todos aquí estamos empezando la fiesta estoy bien contento se está acabando la fila ¿qué es tu nombre? Jesús Jesús, su compa aquí bendecido un show de aquí a toda la raza el músico de la familia sí, dile llegaron los borrachos algo para la cámara mucha felicidad para esta navidad que todos estén bien bendiciones para todos vamos a ver a Santa Claus ¿quieren regalos? vamos a esperar a Santa Claus Santa Claus ¿dónde está Santa Claus? ¿dónde está Santa Claus? ¿quién quiere juguetes? ¿un juguete? ¡ Cat Pop! ¡ eh! ¡ eh! ¡ eh! ¡ eh! ¡santa cust! ¡ eh! ¡ santa claus! Santa Claus, ¿tienes regalos, Santa Claus? Tengo regalos para los niños. ¿Quién quiere regalos? ¿Quién quiere regalos? Levanten las manos. ¿Quién quiere regalos? ¿Para quién es el primer regalo, Santa Claus? ¿Para quién es el primer regalo para quién es? Este es de Santa para ella. ¡Vamos! ¡Una gallina! ¿Para qué es uno? ¿Lo puedes abrir? ¿Para qué es uno? ¿Para qué es uno? ¿Para qué es uno? ¿Para qué es uno? ¿Otro regalo, Santa Claus? ¡Ahí van niños! ¡A ver, Santa! ¡Que traje su postal! ¡A ver, a ver! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muchos regalos! ¡Oh, oh, J! ¡Oh, J! ¡Oh, J! ¡Oh, J! ¡Oh! ¡Oh, J! 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 es para mi amigo Sebastián Chivo Chivo un abrazo Sigue portándote bien Este regalo es para Alan Alan ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué es? ¿De quién es el siguiente, Santa Claus? Este es para un niño que se llama Fabián ¡No eres Fabián! ¡No eres Fabián! ¿Es Fabián? ¿Era Fabián? ¡No, Fabián es! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Pabián! ¡Pabián! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo, papi! ¡Kara boó, niño! ¿Eso qué es? ¡Abre! La va a apestar la boca del Santa Claus. El regalo para Dina. ¡Este es para Dina! ¡Bravo, Dina! ¿Qué es, papi? ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Oh! 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 ¡Muy bien, Adonis! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Dinosaur! ¡Vamos a ver qué agarró Fabián! ¡Vamos, papi! ¡Mola aquí arriba! ¡Oh, Fabián! ¡Estúrrele! 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 ¡Bravo! ¡Gracias, papi! ¿Qué es? ¿Qué es este? ¡Para Esteban! ¡Oh! ¡Para Esteban! ¡Ahí lo tienes ahora! ¡Ahí está el regalo, el regalo! ¡Gracias! ¡Muy bien, adonis! ¡Gracias, Santa Claus! ¡Gracias, Santa Claus! Ya me tengo que ir amiguitos. ¿Te gustó tu regalo? ¿Qué es eso? ¡Chis! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! ¡Mira, esas son las vueltas! ¡Hasta luego, amiguito! ¡Señor! ¡Oh! ¡Oh, ese es un grandes dinosaurio! ¡Woo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! ¿Por qué es Santa Claus vying? ¡Feliz Navidad! Fota con Santa Claus ¡Una, dos con tres! ¿Ya estás? ¡Chivo! Una foto con Santa Cruz. Ya, ya, ya. ¡Para la actuación, mi amigo! ¡Uuu! ¿Y cuándo aquí el 2? ¿Tío Bení? ¿Tiene que estar con este año? ¡Va a caer, mi bebé! ¡Bien! ¡Hace el caro de tu mamá! ¡Deja que ven, Carmen! ¡Deja que ven, Carmen! ¡Deja que ven, papi! ¡Viva el 3D! ¡Abre! 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 ¡Aquí es el 3D! ¡Una foto con Santa Cruz! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver, bote! ¡Oh, oh, oh! ¡Merry Christmas! ¡1, 2, 3! ¡Merry Christmas! ¡Oh, oh, oh, oh! Ha! ¡No, pero... ¡Oh, oh, oh! Ha de projets ahí ahí ahí! ¡Oh, er, fonte ahí ahí! ¡Dilan, dilan, dilan, dilan! ¡Dilan! ¡Yeeeh! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Bravo! ¡Merry Christmas! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora tiene un peor, ahora tiene un peinito, que hagas él. ¡Uno viero a este amigo! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hasta esta a la Santa Cruz! ¡Ya se tiene aquí! ¡Thank you! ¡Sale, adiós! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Los viejitos, viejitos! ¡Tres gracias! ¿Cuánto es la hora? ¡Ay, sí, sí! ¡Uno, ho, ho, ho! ¡Uno, uno, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡Gracias, Santa Claus! ¡Fantamos! 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 ¡Ya se va Santa Claus! ¡Se echó la vuelta hasta Porter! Con todos los niños Mira que bonito está aquí Para Carolina Abrelo, abrelo 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 Oh snap ¡Dylan! 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 ¡Ábrelo mi amor! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Ábrelo Dylan! ¡Ábrelo! ¡Rómpelo! ¡Quitelo! ¡Diver! ¡Ayúdale güero! ¡Ayúdale güero! ¡Es Diver! ¡No te chido! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Ábrelo! ¡Tengo uno de estos! ¡Diver! 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 ¡Ey! ¡No le tienes miedo a eso! ¡Qué miedo! ¡Dylan! ¡Woo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un dinosaur papá! ¡Es un dinosaur papá! ¡Wow! ¡Dila! ¡Dila! ¡Wow! ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el dinosaur? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Tiene caras! ¡Wow! ¡Wow! ¡Manscape! 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 ¡Vка! ¡Manscape! ¡Para Johanna! ¡Ar betrayed! ¡ FEWUH! ¡AH! ¡M para Jocelyn y a mí no se va a hacer los postes ya lo vi, ya era cerca de los tres no, pero son tres son tres ah, ok para sacarle 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 a mí y ¡Uuuu! 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 Es una... secadora. ¡Uuuu! Si la ocupas... ¡No! ¡No! ¡Costo! ¡Costo! ¡Uuuu! ¡Bien, buen, buen, buen! ¡Bien, buen, buen! Y... ¡Gracial! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Azó! 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 ¿Qué es el jail? ¡Gracias! ¡Nos! ¡Wow! 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 ¡Hey! ¡De quién es ese! ¡De quién es ese! ¡Wow! ¡Dale un abrazo a ti ya mi amor! ¡Ahorita que lo haga! ¡Ahorita que lo haga! ¡Wow! ¡Hey! 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 ¡Hola! ¡Saluda mi tía! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Hola tía bebé! ¡Esto que uno! ¡No! 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 Bueno mi raza ya llegamos al fin del video Ojalá la hayan pasado bien Ojalá les haya gustado el video ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? ¡Qué hora es 2.20 de la mañana! Estamos empezando aquí el día ¡Somos 6 y una palomía! ¡Ese es ella! ¡Nos vamos a despedir raza! ¡Con una cancioncita! ¡Aquí con mi compa Chuy! ¡Chuy de grupo! ¡Bendecido viejo! ¡Bendecido viejo! Bueno mi raza pues aquí todavía seguimos Quedan 3 de los 6 Y una palomía que quedaba Aquí seguimos Vamos a cantar una cancion Se llama Prueba de Fuego ¡Nos la acabamos de aprender! ¡Nos la acabamos de aprender! ¡Nos la acabamos de aprender esa cancion! ¡Eh! Andamos aquí con el compa Chuy de grupo ¡Bendecido oficial ya saben! Ahí estoy en el instagram Ahí para que me la cheque Ahí va A ver como nos sale raza Ese improvisado este pedo Es algo nuevo ahorita Salucita de la buena para toda la gente Que nos esta viendo en la casa No hay nada más que decir más que Échele compa Chuy ¡Marquese! ¡Marquela! ¡Marquese! 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 Luego, luego Panalumbre Quieren ver si así me quemo Pasan las pruebas de fuego Al de cuentas soy de acero Antes me hacían a un lado Ahora soy el fenomeno Pensaban que no podía Pero le puse el ejemplo Después de tanto desprecio y siempre hacerme de menos Aguantando comentarios que no eran nada Es que ya voy para arriba y sal de la amigo nuevo No le rechazo la mano porque soy yo no creo que Yo nunca ocupé de nada pa' tener mis amistades Salí del pozo que andaba porque yo supe chingarle Yo sabía que era pobre pero así no iba a quedarme Mi esfuerzo es por mi familia y yo no voy a fallarles Música